mucho pendiente. Fíjese que este personajillo que dirige al PAN, que lo mantiene en la absoluta ruina y que lo ha llevado a la absoluta ruina que precede a la peor generación del Partido de Acción Nacional, Marco Cortés, le pidió a Morena que no le laven la cara a la presidenta de Sheinbaum, pero de verdad ¿con qué cara hace esto este cuate? ¿no? ¿qué cinismo? ¿qué desvergonzado? Escucha usted. De bajar, más bien, una publicación acatando la orden judicial y como no lo quiere hacer, le quiere trasladar a este Congreso la responsabilidad, así como que compartamos responsabilidades. No, se lo decimos con toda claridad a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien puede lo más puede lo menos y ella publicó esta reforma, su reforma y está publicada en el Diario Oficial de la Federación y el Diario Oficial de la Federación debería de acatar y ahí hay responsabilidades. no pretendan que sea el poder legislativo el que le lave la cara a la presidenta de la República en un claro desacato. Aquí están incumpliendo con un mandato del Poder Judicial y ahora y ahora simple y llanamente lo que quieren decir es vengame el Congreso a lavar la cara vengame el Congreso a compartir la responsabilidad que difícil es escuchar este cuate que no es nada gangoso que difícil es escucharlo de verdad sus planteamientos deben ser también difícil para el Partido de Acción Nacional Bueno, pues el senador Félix Salgado Macedonio dijo que lo cortés no quita lo calderón Escuche usted Dicen que lo cortés no quita lo calderón Ustedes creen que somos iguales No Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum no se está lavando las manos No Como un personaje que sin preguntarle en una conferencia de prensa sí se lavó las manos de que no tenía nada que ver con Calderón Ahí le va Por primera vez estamos haciendo un ejercicio plenamente democrático parlamentario como nunca antes se había visto Se lo tiene usted Se lo tiene usted Y hay muchas más respuestas también está la de Dan Augusto pero antes de que continuemos con esa la parte legislativa le pido al equipo que nos grave para saludar con muchísimo gusto al doctor en políticas públicas Víctor Aram